¿Para qué sirve? Si se puede. Sí, por supuesto que sí. Sirve justamente, es un acto de amor, como decía al principio. Una póliza de seguro de vida lo que hace es ayudar a que una familia, cuando el ingreso principal o único de la familia ya no está, esa familia pueda sostener su nivel de vida. Pero un seguro de vida también sirve para la persona que contrata la póliza, porque una cobertura de seguro también contempla casos como invalidez total o una invalidez parcial, diferentes tipos de enfermedades o, por ejemplo, trasplantes. Pero además, los seguros de vida modernos se pueden hacer con ahorro, llamamos también seguro de vida con capitalización, que lo que permite es que con el mismo aporte que hace la persona, una parte de ese aporte va a cubrir el seguro de vida y otra parte de la compañía lo va a destinar a invertir y darle una ganancia a ese dinero. Bien, ¿estamos por teléfono, Drío? ¿O estamos con video? Ah, porque pensé que estaba acá en la videollamada. Bueno, cuéntenos qué cobertura tiene, qué cubre el seguro de vida. ¿Cómo no? Bueno, un seguro de vida lo principal es la cobertura de fallecimiento, que lo que hace el seguro es que frente al fallecimiento del asegurado, que es quien contrata la póliza, designa a un beneficiario, que es el que va a estar cobrando un dinero, un capital asegurado. Pero eso es para cuando la persona no está. La gran parte de un plan cubre al asegurado en vida. Cubre, por ejemplo, invalidez total y impermanente por enfermedad. Cubre también invalidez total y permanente en caso de un accidente. También cubre una invalidez parcial, por ejemplo, alguien pueda perder una mano, un brazo, una pierna o simplemente en un accidente quizás pierda la movilidad de ese miembro. Un seguro de vida también les puede cubrir diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo un ACV, una insuficiencia cardíaca, un problema renal o quizás un diagnóstico de cáncer. También un seguro de vida les puede cubrir, por ejemplo, un cuidado prolongado del hogar. Quizás alguien tenga un accidente o una enfermedad y tiene que estar al cuidado de alguien en su domicilio. Y hoy una persona que te cuide realmente genera un gasto extra. Alguien que cuide para que te pueda vestir o te pueda dar de comer. Y además un seguro puede cubrir, por ejemplo, situaciones como trasplantes. Frente al trasplante de algún órgano que hoy lamentablemente a edades más jóvenes las personas se trasplantan. También luego de que se genere ese trasplante de corazón, de pulmón, de riñón, por ejemplo, el asegurado puede solicitar un dinero para poder recuperar esos gastos. Así que, como verán, un seguro de vida se llama de vida porque la mayor parte de la cobertura se usa en vida. Bien, el tema, ahí después le consulta Luz también de nuevo, el seguro que cobraría aquella persona que uno elija, depende del seguro que elija, digamos, los montos, ¿desde cuándo hasta cuánto pueden ir o hay planes ilimitados? Claro, exactamente. Los seguros de vida se contratan en función a la edad de cada persona. Desde los 14 años en adelante hasta los más o menos 70, 74 años, las personas pueden contratar un seguro de vida dentro de ese rango de edad. La suma asegurada o el capital asegurado que la persona contrate va a depender de lo que genere o de lo que necesite esa persona o esa familia y en función a eso, por supuesto, va a salir el costo del aporte por mes. Lo importante es que la persona al momento de tomar la decisión, lo que tiene que pensar es que si mañana esa persona no está, ¿cuánto es el dinero que la familia necesitaría para poder sostener el nivel de vida que venían llevando? Y los seguros de vida se pueden hacer en moneda peso o en moneda dólar. Bien, te hago una consulta. Suponte que una persona quiere contratar el seguro de vida a partir de que le diagnostican cáncer. ¿Se puede o tiene que ser con antelación, obviamente? Al diagnóstico. Al diagnóstico. Muy buena pregunta. Los seguros de vida no tienen quizás la mirada tan estricta que puede tener, por ejemplo, una prepaga. Pero sí, evidentemente, lo que hace el seguro de vida es mirar la salud, porque hablamos justamente de la vida. Entonces, cuando uno contrata un seguro de vida, hay una serie de preguntas respecto a la salud de la persona y lo sorprendente, que mucha gente quizás desconoce, es que las compañías de seguros toman, las personas pueden contratar una póliza por más que tengan algún diagnóstico de salud. Por ejemplo, si tienen hipertensión, si tienen diabetes, si han tenido quizás algún diagnóstico de cáncer, que por supuesto ya haya sido de alta, por ejemplo, colesterol, quizás les falte alguna falange, haya tenido COVID. O sea, la realidad es que las compañías en ese aspecto son abiertas, por supuesto, que van a hacer preguntas de salud, van a estar pidiendo algún chequeo médico último, como para realmente entender cuál es el estado de salud. Pero las personas pueden tranquilamente tomar un seguro de vida por más que tengan algún antecedente de salud. Después la compañía va a determinar si el antecedente es leve o es grave y a partir de ahí te puede decir que sí o también te puede llegar a decir que no. Bien. ¿Cuáles son los seguros de vida con ahorro? ¿Cómo son? Bien. Encontramos generalmente los seguros de vida sin ahorro y con ahorro. El seguro de vida con ahorro es el que la gente más demanda, el que más quiere, porque es un plan combinado. ¿Qué combina? El seguro de vida, la protección, que recién les acabo de contar a los oyentes, y por otro lado, el ahorro. Es decir que quien contrata un seguro de vida con ahorro tiene una doble cobertura. Por un lado va a estar cubierto y por el otro lado va a estar invirtiendo plata. Esa inversión, ¿quién la va a hacer? La misma compañía de seguros. Por ejemplo, si una persona decide hacer un seguro de vida con ahorro que, por ejemplo, aporta una cuota de 2.000 pesos por mes. Esos 2.000 pesos por mes, una parte va a cubrir el seguro de vida. Supónganse 1.500 pesos van al seguro de vida y los 500 pesos restantes la compañía lo invierte. Esos 500 pesos que la compañía va a invertir por nosotros le va a dar una ganancia, una rentabilidad todos los años. Por tal motivo, lo interesantísimo que tiene un seguro de vida con ahorro es que el asegurado, si no le pasa absolutamente nada en su vida activa mientras que esté aportando su plan, va a estar juntando plata en una cuenta individual que la compañía se va a estar, por supuesto, guardando y si necesita, por ejemplo, cambiar el coche, si necesita pintar la casa, si se le rompió el calefón. Sí, cualquier emergencia. Cualquier emergencia puede solicitar un retiro parcial de ese dinero y la compañía no pregunta para qué, simplemente se lo da. O sea que el seguro de vida con ahorro, además, sirve como un lucro cesante. Cualquier eventualidad que uno pueda tener, sabe que hay un dinero ahí que lo va a estar esperando justamente para solucionar ese inconveniente. Y en caso que vos contrates un seguro de vida a nombre de cierta persona y cabe la posibilidad de cambiar el titular, o sea, ¿quién va a ir dirigido eso? ¿Ese seguro de vida? ¿O solamente es de por vida? Vos te referís al beneficiario. Claro, sí, se puede cambiar de beneficiario. Totalmente. Digamos, vamos a la vida cotidiana. Claro, por ahí yo lo pongo a nombre de mi marido, me divorcio, lo quiero cambiar a nombre de mis hijos. ¿Se puede? Exactamente. Ese es el ejemplo que iba a dar. Tranquilamente, la policía es tan flexible que uno puede aumentar la suma asegurada o puede bajarla, podés agregarle más coberturas, si es que no las contrataste, o podés reducirlas. Puedo aumentar el aporte, puedo reducir el aporte, puedo cambiar los beneficiarios e incluso puedo suspender el aporte. No hay seguros, no existen los seguros en Argentina que uno pueda suspender el aporte y la compañía te siga dando cobertura. Por ejemplo, si yo no pago el seguro del coche y choco, la compañía no me va a cubrir. En los seguros de vida con ahorro, mientras que se genere una cuenta de ahorro, yo podría por X meses, por ejemplo, no pagar más el aporte y con el ahorro me va a alcanzar para que la compañía me siga dando cobertura. Y esto es algo que la gente lo desconoce. Bien, hablando del sistema de ahorro, ¿cómo funciona el mismo? Bueno, muy buena pregunta, Eduardo. Esto funciona así. Sí, acá el asegurado se tiene que olvidar de la rentabilidad y la inversión porque lo hace la compañía de seguros. La compañía de seguros es una compañía que está regulada por una entidad en la Argentina que se llama Superintendencia de Seguros de la Nación, que justamente monitorea constantemente que esas inversiones estén bien hechas. Entonces, ¿qué hace la compañía de seguros? Con ese porcentaje del aporte mensual que el asegurado aporta todos los meses, lo invierte en el mercado de capitales que está en la Argentina. Lo invierte en un montón de instrumentos, en títulos, en bonos, en acciones, en plazos fijos y le da una rentabilidad, una ganancia a ese dinero. De esa manera, el asegurado se olvida de esta inversión, se olvida de todo y puede ver todos los años, mediante un usuario y una contraseña que la compañía le va a dar a través de la página web, puede ingresar y puede ver cómo va evolucionando ese fondo. Bien. ¿Tienen los seguros de vida beneficio impositivo? Por supuesto que sí. De todos los seguros que hay en la Argentina, que todos conocen, los que más conocen, seguro de coche, de auto, de casa y demás, ninguno de esos tiene beneficio impositivo. Y la realidad que hoy en la Argentina, con la carga impositiva que lamentablemente tenemos, sabemos saber que hay productos que si una persona lo contrata le va a ayudar a pagar menos impuestos a las ganancias, esta tiene que ser una gran noticia para los oyentes. Les cuento cómo funciona. Uno puede contratar un seguro de vida puro o puede contratar un seguro de vida con ahorro, que es el que recién comenté, o puede contratar un seguro de retiro, pensando en la jubilación. Quien contrate cualquiera de los tres, o incluso los tres seguros de manera simultánea, va a pagar menos impuestos a las ganancias, porque hay una resolución que salió en el 2019 que permite deducir de la base imponible del impuesto 24.000 pesos al año por cada uno de estos tres seguros. O sea que la conclusión es, si alguno de ustedes, oyentes, está pagando impuestos a las ganancias y necesita algún ibuprofeno impositivo para bajar la fiebre de la FIP, contrata un seguro de vida con ahorro o un seguro de retiro y va a estar pagando menos impuesto a las ganancias. Buena recomendación. Bien. Y en el caso de que, hablando de ahorro, que ese ahorro lo quiera utilizar en algún momento alguien, que no sea para el seguro de vida, ¿se puede o no? Sí, por supuesto que sí, porque es un producto combinado. Por un lado está el seguro de vida, que va a estar ahí siempre, como yo digo, en un estante esperando, pues algún día al asegurado le pasa algo, Dios quiera que no pase nada, pero mientras tanto, en la ruta de al lado, es como una ruta de dos caminos, va a estar creciendo ese ahorro. Y ese ahorro, cuando el cliente lo necesite, lo va a poder retirar para cualquier circunstancia que lo necesite. De hecho, en la pandemia hemos tenido varios retiros parciales de clientes. Me acuerdo, un cliente, por ejemplo, hizo un retiro para pagar, por tres meses le alcanzó para pagar los sueldos de sus empleados, por ejemplo. Ah, mirá. Bien. Y los costos, hablamos de costos aproximados, a ver, por no decir caro o barato, un costo. Está muy buena la pregunta, porque los seguros de vida no son ni caros ni baratos. Los seguros de vida se acomodan en el bolsillo de cada uno de las personas. Si yo le diría que, Eduardo, que un seguro de vida es más barato que comprarse una botella de cerveza, ¿qué me decís? No, y bueno, muchos van a preferir la cerveza, pero... Según no, no. No, 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 no. Es a futuro. Pero podrían pasar por lo de Miguel Guastavino y después se van al supermercado al lado y compran la cerveza. Exacto, después sí. Está, pero la verdad, para decir un precio, por ejemplo, bueno, un seguro de vida de los 150 pesos, por ejemplo, se pueden contratar. Seguro de vida puro. Un seguro de vida con ahorro de los 1.000 pesos se pueden contratar. Y un seguro de retiro para la jubilación, tema que si quieren podemos saber en otra oportunidad, porque el tema de la jubilación es un tema que da para mucho. También desde 1.000 pesos uno puede empezar a pensar en tener un retiro digno. Claro, pero ¿eso varía de acuerdo al ingreso de cada una de las personas o va de acuerdo a la edad que uno tiene? No sé si me explico, a ver, si el monto tiene que ver con lo que uno gana de sueldo o tiene que ver con la edad. No, el ingreso de uno no tiene nada que ver, acá tiene que ver con la edad. Porque si bien hay aportes mínimos, arranca desde 1.000 pesos o desde 150 pesos los seguros más económicos, evidentemente una persona de 20 años va a pagar mucho menos que una de 40 y una de 40 mucho menos que una de 60. ¿Está bien? Sí, sí. Porque va por la edad y no va por el ingreso. ¿Es requisito primordial tener un recibo de sueldo o puede cualquier persona o ciudadano común mientras pueda responder con el costo contratar un seguro de vida? Sí, eso la verdad es muy buena pregunta, Luz, porque hay mucha gente que trabaja en negro o tiene trabajos informales. Tal cual. A las compañías de seguros no les importa impositivamente cómo está la situación de la persona. Lo que les importa es la salud, que esté sano. Y después las tareas, también porque siempre hay tareas más riesgosas que otras. Pero si estás en blanco, estás en negro o informal, a la compañía de seguros eso no le importa. Así que si esa es tu situación, acercate por lo menos a pedir una cotización, un plan, porque realmente si estás en negro es cuando más necesitas tener un seguro de vida porque el que está en blanco y está en razón de dependencia, el empleador, tiene una RT, tiene algún seguro de vida que sea básico, si se enferma tiene una licencia por una enfermedad, tiene un aguinaldo, tiene como yo digo una red de contención. Los que están en negro o informales o monotributistas no tienen nada de eso. Así que un seguro de vida y un seguro de retiro es el plan ideal que realmente se necesita para poder tener una vida digna. Así es. Bien. Bueno, ¿qué le recomendarías? Acuérdote, que fue un gusto charlar con vos, que nos extendimos más de lo que te prometimos de tiempo. Sí, en serio. Te pedimos disculpas porque hablaste más de lo que habíamos pactado. Bueno, y por último, ¿qué le recomendarías obviamente a la audiencia, a los oyentes? Y lo que dije, como arranqué al principio, que un seguro de vida es un acto de amor, si realmente amás a tu familia, realmente la mejor decisión que podés hacer es tomar un seguro de vida. Y si realmente entendés que el sistema jubilatorio argentino no es el mejor que tenemos, la mejor recomendación es que tomes un plan de retiro para que tengas un retiro digno el día de mañana. Así es. Un verdadero gusto. Un placer. Muy claro. Espero que ayude a la gente a tomar la decisión. Le agradecemos a Miguel Guastavino también por esta posibilidad que nos ha dado de conocerte, de charlar y, bueno, no van a faltar oportunidades para poder... Porque nos llegaron preguntas que tienen que ver con seguro ya, pero de accidentes, y él pagó el 5 y no pagó el 6, y tenía débito y chocó el día antes, pero bueno, lo dejamos para otra oportunidad. Sí, cuando quiera, por supuesto, cuando quiera me convocan esto. Así que quien necesite más asesoramiento, estamos trabajando con Miguel y con Maricel, así que se pueden acercar y tranquilamente podemos, en principio, asesorarlos. Así que gracias a la audiencia y a Eduardo y a Luz por el tiempo, perdón si nos extendimos, pero fue un placer. No, pues bien. Muchísimas gracias, un gusto. Muchísimas gracias. Saludos. Muy bien. Gracias. Luz, vamos a todos. Bueno, siendo ya 19.30 horas, vamos a compartir la primera...